Con Dios, Arno. ¿Me llamaste? Monsieur Dorian, tenemos trabajo para ti. Más trabajo de mula de carga, supongo. Han fallecido dos maestros asesinos, uno a tus manos en defensa de un templario. Tienes suerte de que este sea tu único castigo. ¿Y Germain? Ya no es asunto tuyo. La comuna de París inició una rebelión abierta contra el rey ayer por la noche. En este momento, 20.000 revolucionarios armados están sitiando las tuyerías. La Guardia Nacional está desbordada. Algunos de ellos se han unido a la revolución. Francia se está desmoronando. ¿Y no es eso lo que queremos? La población lucha por sus derechos. Liberté, égalité. Si fuera tan simple como que una ciudad decidiera su futuro, tendría razón. Pero la verdad es mucho más complicada. Mientras poníamos en orden los asuntos de Mirabó, nos hemos topado con correspondencia de naturaleza real. ¿Mirabó mantenía contacto con el rey? Y fue mucho menos discreto de lo que le convenía. Si las copias de las cartas del rey se hicieran públicas, los templarios tendrían carta blanca para exponer y eliminar a nuestros agentes en Francia. ¿Queréis que me cuele y las encuentre? Y sin demora. Ahora la Guardia Suiza es minoría. Es probable que todos caigan antes del anochecer. No es la primera vez que asalto un palacio. Gracias. 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 ¡Reparados! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Bien hecho! ¡A vuestros puestos! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! ¡Francamente, la retórica de estos amotinados es deplorable hoy día! ¡Y muerde al tirano! ¡Viva la revolución! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sol de ahí, eterno asesino! ¡Hijo de perra! ¿Dónde estás? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Algún rastro de miedo! ¡Ahí está! ¡Se debe de haberse ido! ¡Maldita sea! ¡Maldito cobarde! ¡Gracias! ¿Qué ha ocurrido aquí? ¡Gracias! ¡Maldita sea! ¡Gracias! 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 ¡Dónde está el maldito que hace? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay un cohésito! ¡Hijacias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué fue eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Al hijo de perra que lo hizo! ¡Suscríbete! ¡Un momento! ¡Mierda! ¿Qué ha sido eso? ¡Dios! ¡Húime! ¡ existing! ¡Suscríbete! 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 Uhhh... No, 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 no... No, 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 no... Joder! Será mejor que no baje la guardia! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Atrás! 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 No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario. Aunque... la capucha te da un toque siniestro, si me lo permites. Sirves en la retaguardia, ¿no? Nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú, ¿no crees? Ah, pero no estoy aquí. Oficialmente, al menos. ¿Pero cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey? ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de Estado, correspondencia privada, tesoros personales y cosas así. Espero que no estemos buscando lo mismo. Confiesa. Unas cartas dirigidas al rey. La receta perfecta para malentendidos si cayera en malas manos. Entiendo. Bueno, tal vez podamos colaborar. Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro. Ojalá la encontráramos. ¿Qué decías? Muy buen trabajo, amigo mío. Increíble. ¿Lo encontraste? Un golpe de suerte. Sí. ¿Y tú? Eso creo. Sí. Aquí está. Con eso debería bastar. Mejor vámonos ya de aquí. ¡Rápido! ¿Qué es eso? La salida. Cúbreme. ¿Quieres? ¡Estás acabado! ¡Voy a estremar! ¡Rápido! V яич – ¡i maravillón! No. ¡Voy a ser—! ¡유, va! Ahí estás. ¡Ah! ¡… ah, P Block! ¡Fимit! ¡No lo hago! ¡Ya lo hago! ¡Ya lo hago! ¡Cinclio, ah! ¡No, many rosas divino! ¡Debería ser! ¡No te daremos! ¡Eres todo un genio con la espada! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡No puedes escapar! ¡Pareadlo por sorpresa! ¡Muere! ¡Juando un poco más! ¡Eres todo un genio con la espada! ¡Vámonos! ¡Removedlo todo! ¡Quiero esos documentos! ¡Tú! ¡Mierda! El capitán Ruil no deja indiferente a nadie. ¿Es amigo tuyo? Una espina que todavía no he logrado sacar del todo. ¡Tiene la información que necesito! ¡Debo volver! ¿Con este lío? Nunca lo encontrarías. Acompáñame, tengo una idea mejor. ¿Has sabido manejarte a la perfección antes? ¿Nunca has contemplado el servicio militar? Seguir órdenes no es mi punto fuerte. ¡Ah! La cruz de todos los generales y hombres de estado. Un individualista. Sé cómo te sientes. Los hombres como nosotros tenemos una ventaja respecto a la mayoría del ejército. Verás, podemos pensar por nosotros mismos. Si te alistaras hoy, te nombraría mariscal en diez años. Seguro. Generosa oferta, pero no. El hombre debe seguir lo que le dicte su corazón. Búscame si alguna vez cambias de opinión. Mi nombre es Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Teniente segundo de artillería. Por ahora. Arnaud Dorian. Un placer. Y... Hazme un favor. Si alguien pregunta... Nunca estuve aquí. Lo vi todo desde una tienda de viejos en frente del carrusel. Uno más del montón. Por supuesto. Tiene que respiración. Por supuesto. Tiene que respiración. Un placer. Todos podemos respirar. Amén. Tiene que respirar. Vamos. Vamos. Un placer. Vamos. Um. ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¿Y ahora? Un momento. Será mejor que te cubras. Todo en orden aquí, señor. Afirmativo. Sublime disparo. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. Deberíamos irnos, señor. Nos separamos aquí. ¿Qué pasa con Roy? Dame unos días. Veré que averiguo sobre su cargo actual. Quizá pueda organizar una reunión. Adiós. ¡Vamos! Cuando muestran aquí. Cuando muestran aquí. ¡Vamos! ¡No es un gran rato contra... ¡No es una rata contra el revolucionario! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!